Este es Diego Sandino, actual coach de picheo del equipo Zelaya Central. Ganó 149 partidos en su carrera con dos triple coronas. Fue un pitcher seguro de mucho strike, valiente, bravo. Hablamos con él de varios aspectos del béisbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro enlace de Tumbol Acerca en nuestro canal de YouTube. Estamos con triple corona aquí, Diego Sandino, uno de los pitchers que más strike ponía en los años 90. No era fácil batearle, tenía mucho control, mucha localización y se convirtió en un estelar no solo a nivel de primera división, también selección nacional. En una época donde estos ganaban 5 dólares diarios por el viaje, o sea, nunca vieron un buen billete, ni cosa por el estilo, ni se imaginaron jugar en este tipo de estadios, ni cosa por el estilo. Pero cuando se subía el alome, este hombre no era fácil batearle. Me alegra verte, Diego. Y estás como coach de picheo de Zelaya. Un equipo que debe clasificar para mí entre los 10 de manera directa. Gracias, Gusti, por la oportunidad. Bueno, sí, aquí estamos con Zelaya Central, estamos trabajando con los muchachos. Bueno, yo creo que sí, el equipo es muy buen equipo. Lo que pasa es que el Boer está bien compacto, ya miraste, lo tuvimos ahí, ayer le ganamos un juego. Pero la esperanza de ahora es ganar el segundo juego para espantar la serie. Diego, vos ves este béisbol y ves el de tu época y vos decís, Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está costando buscar estelares, pitchers buenos? Los equipos no pasan de un abridor bueno. ¿Vos te acordás que te enfrentabas a los mejores de los otros equipos y había dos, tres abridores competentes? Ahora no hay, hay escasez de picheo. Sí, sí, es escasez de picheo increíble lo que es escasez de picheo. En el caso de mi equipo también, yo tengo escasez de picheo. Ya miraste, pues, ni un abridor, en excepción de ayer Nelson Martínez, que tiró cinco ines, después el resto, ya miraste, y Sinclair abrió, no pudo. Un ines y un tercio, el otro abridor igual, dos ines ayer, y no tenemos, pues, en realidad, estelares que me van a tirar seis, siete entradas. Bueno, y ahora que son de siete ines, ustedes eran de nueve. Ay, alegre, ahora sí, dos. Si yo completé cien juegos de nueve entradas, que es menos ahora de siete, pero cada quien es su época, ¿verdad? Los muchachos están fajados, están aprendiendo día a día, y vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, vos sos entrenador ahora de picheo. ¿Qué estás haciendo por mejorar el nivel? ¿Qué estás haciendo por que los brazos jóvenes aprendan? Y con tu enseñanza, que tuviste buenos entrenadores, pues, sirva para que vos también ayudes a ellos. Claro, estamos trabajando exactamente con la mente. Lo principal del pelotero hoy en día es la mente. Hoy le decís las cosas y ya menos se le olvidan. No hay asimilación. No hay asimilación, ¿verdad? Y la mecánica. Porque su mecánica de ellos no crea, ellos comienzan a jugar ya veterano. Cuando vos comienzas a jugar veterano, vos no tenés una buena mecánica. Entonces, querés aprender. Y es difícil aprender. Es correcto. Y querés tirar strike, con una mecánica mala no vas a poder tirar strike. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, mecánica diario, en viraje diario, saber enseñar el ABC de saber pichar. ¿Eso quiere decir que el pitcher que viene de categorías bajas, cuando vos lo agarrás, viene crudo? Como que no hay buena enseñanza también en las otras ligas, en las otras categorías. Es correcto. Lo que les te digo, cuando vos, por lo menos en el caso mío ahorita, me han llegado chavalitos que no pueden ni virarse. Sí. Entonces, todo ese trabajo es inmenso que hacemos nosotros. Y estamos en eso día a día, trabajando en el viraje de la mecánica. Diario trajamos toallas y enseñarles el ABC, pues, para que ellos aprendan a pichar. Pero hay talento. Sí, sí, hay talento. Buen talento. Lo que pasa es que ellos están crudos, crudos, crudos. Entonces, pero con el ABC de B-Ball, cuando ellos aprendan a pichar, ellos van a ser tremendos lanzadores. Es difícil encontrar ahora lanzadores de Epifanio, vos, que ponían strike, que no le huían a los bateadores, que te gustaba, que te retaran. Y vos decías, y sacabas helado. Sí, ahora ya no hay eso. Y eso ya pasó. De hecho, lo he dicho a los muchachos yo. De hecho, sean guerreros allí, vienen a pelear un juego, tienen nueve entradas, vienen con deseos, vienen el quinto y quieren que te saquen. ¿Qué es eso? Uno pelea su juego. ¿Verdad? Pero aquí tengo, por lo menos en el caso de Nelson Martínez, es tremendo lanzador de Nelson Martínez, pero eso le falta a él un poquito de guerrear más. Y él ya salió cinco entradas y ya salió tranquilo. No, pero yo le he dicho, pero yo creo que va a mejorar día a día, porque él todavía no es un veterano veterano. ¿Cómo ves los niveles de juego referente a los pomares o a los campeonatos tuyos que tanto se han criticado? Porque vos sabés que Carlos García, que hacía seis equipos, que cinco equipos, pero esos cuatro, cinco, seis equipos que habían antes eran cosas serias, Diego. No tiene comparación. No hay comparación. Es que no hay ninguna comparación a estos torneos a los días allá. Con seis equipos, con extranjeros todavía no. No hay comparación. Bueno, usted enfrentaba a Río San Juan, a Madrid. Entonces, antes el béisbol era difícil. Y Nemesio te pidió una recomendación, porque fue compañero de equipo tuyo en Selección Nacional y todo. Si te pidió una recomendación de cómo mejorar los próximos campeonatos, ¿qué le dirías? Que trabajemos desde los niños, de la juventud. Y que ahí no se hace el pelotero. Pero que trabajemos con entrenadores competentes, abajo. Así es, con alguien que tenemos bastante conocimiento en cosas de saber enseñar a saber pichar a los muchachos. Porque también, si nos le enseñamos eso, ¿cómo van a aprender a saber pichar? Y ese problema que tenemos, que ellos llevan de 20 años a primera edición y ellos no saben ni hacer un viraje, ni hacer la parada, ni hacer un viraje a primera, ni en fundamentos uno los maneja. Entonces, ese es el problema que tenemos. Pero hay que hacer una academia de 15, 16 años, así como dice usted, con alguien que tenemos conocimiento bastante, que pichamos tanto tiempo, va a mejorar el béisbol. Pero ya me lo mandas a mí sin saber si virar. Y, Alan, de la noche a la mañana no lo vas a hacer. Lo ideal es que cada equipo trabaje así como vos decís. Es que tengan su categoría para que ustedes trabajen con chavos de abajo, que los vayan viendo y vas haciendo correcciones. Es correcto. Eso quiere ahorita el equipo de sala de central, la directiva, en la U23 que viene, trabajar con nosotros en su enseñanza, los chavos, y así que van a formar peloteros. Pero nosotros queremos que un pelotero sea estelar llegando del campo a picharse y no sabe ni virarse. Entonces, ese es el problema que pasa en Nicaragua. Digo, cuando vos ves estos niveles de béisbol, ¿no te dan ganas de sacar un par de ados? Quiero ir al 150 de... Pero ya no. Pero ya no, ¿verdad? ¿Ya no la digas? ¿Cómo no? Pero no, ya no. Pon esto de traje, ¿crees por qué puede sacar tu ados? Claro. Esta liga está fácil. Esta liga, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Diego? 50. 50. Pero también, ¿vos no te retiraste por lesión? No, no, yo me retiré porque ya quería hacer corte el picheo, ya me picheaba mucho, tienes dos mil y pico de ines. Sí, sí. Dos mil doscientos, quince dos tercios, no es fácil. ¿Y de estos batedores que ves ahora, ¿cuál crees vos que te iba a dar problema en estos nuevos campeonatos? Ay, sus batedores, no creas. Pero con el cauteo, ya después los agarraba y era diferente ya. A que enfrentarse a que el toser y quiera Dios y con aluminio. Ni quiera Dios. Pinchaba y te agachaba. No, no, no podía. Ahorita, mire, ese es José López, ¿cómo es? No, Jesús. Jesús, Jesús. Bueno, fue pelotero de ligas menores. Pero muchas debilidades. El otro, el otro Leffilder, el muchacho nuevo acá, Dale Rillis. Roger Littón. Sí, debilidades, slider, esos muchachos no habrán podido con eso. Eso no te agarraba. No podía, no podía, con esa mía, no podía definitivamente. Julián Márquez. Vos tenías un picheo incómodo hacia afuera que se movía. Sí, era difícil porque nosotros teníamos buen cauteo. Si Agustín venía y le hacía daño en el slider, yo te lo quitaba. Entonces, eso es lo de ahora. Mientras ahorita no, te hace daño y lo tiramos tras cosas. ¿Quién fue el entrenador de picheo que más trabajó con vos? El Burico Jiménez. El Burico. Sí, sí, yo le agradezco. Después de Dios le agradezco la vida de ese hombre. Sí. Sí, Juan José y el mismo Denny después. Denny. Pero el Burico, ese salvaje, ese me formó como lanzador. A ser guerrero. Me decía, agájatelo ganar, dejátelo ganar. Cuando yo iba a perder un juego, después se me lo empaté y le íbamos arriba, agájatelo ganar. No me salía, era difícil. No era difícil. ¿Se cata a Pablo ahora era difícil? No, no, era difícil. Mira, a mí es estadística mía, a mí era difícil. A mí yo era el juego completo. A mí no me gustaba salirme. ¿Quién fue el que te apurrió más? Había un año. Aníbal Vega, Aníbal Talavera, Ardondo Calderón de mi zona. ¿Jorge Luis Talavera? ¿El Ray Fielder? No, 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 Edith Talavera. Ah, Edith, el Madre de Granada. El Madre de Granada. Buen bates, buen bates. Sí, Aníbal Vega, un año Jimmy, Jimmy estuvo bateando, después estaba empanada, era difícil, esa béisbol era diferente ahora. Pero le daba de comer a varios equipos. Claro, por eso tiene tanto tiempo. Sí, por eso tiene tanto tiempo porque sabía pichar, ese era el arte. ¿Qué haces aquí? ¿No te quedaste en Carazo? No, este, como primero estuve con la Segovia, entonces después, ya Carazo tenía sus coches de picheo. ¿Y a Freddy ahora? Sí. ¿A dónde está el Boricua? Sí, me buscó Celá, me buscó Celá y me fui para allá. Estoy tranquilo. Estoy bien, gracias a Dios, la directiva bien portada. Y vos que sos un hombre casero, no salías de Dolores, estabas en la selección allá y pensando a qué hora te venías. Así es donde te guardas el porteño. El porteño. El patebolsa. El patebolsa. Me decís el oído, Diego, vos aquí, el patebolsa 12 agosto. Este ya gustó. Qué bueno venal. Es alegre, ¿sabes? Era otro tiempo. Era otro tiempo, qué alegría. Bonito, pero viajamos bien bonitos. Bueno, te estás consolidando como coche picheo, te vas a quedar como coche, ¿sí? ¿Cuál es tu próximo paso? Bueno, sí, ya anduve de manera ahorita en la 23 en la guinea de este mismo Celáez. Pero sí, en la semestre de Semana no hay problema. Yo soy retador, como sí pichaba, sí soy retador, si me dicen barrio, dámelo. Yo lo agarro, no hay ningún problema. ¿Te sentí con capacidad de dirigir? siento que tengo capacidad de dirigir, güey. Sí, sí, yo seguro. Diego Sandino en la zona y tumbó la cerca. Chale, es bárbara. Gracias. Gracias.